Tu mamá saludó a la Shei Shei Dios mío, qué rojo, chicas Pero todavía no hablo con Flavio Nada todavía No, no sé si no me está escribiendo porque está molesta o no me escribe porque está trabajando ¿Celosa es celosa? Lo normal, no por mi ex ni nada de eso es celosa en general Flavio sabe la amistad que tiene mi mamá con Shei sabe que se llevan súper bien que a veces inclusive se juntan a tomar un té Perdón, perdón, ¿me puedes repetir esa parte? No escucho bien, ¿qué qué? Sé que conversan, sé que se comentan por ahí una que otras veces sí se han juntado creo que han ido de compras se han juntado a tomar un té, a chimear el otro día han estado tomando vinito en mi casa también mi mamá, Flavia y la ex de mi hermano mi mamá también es ex de mi hermano y la otra han subido su historia y todo ¿Es entonces por eso que estás buscando el hijo con Flavia? ¿Lo estás buscando ya? No, no No, pero ¿qué? Apuesta, apuesta el video seguro de la niñita así correteando No, a mí me llegó la noticia así de última hora que tú has dicho en medios que quieres ser papá con Flavia No.